Bienvenidos al presidente hoy, al instalar el foro fortalecimiento de los órganos de control en Bogotá, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, señaló que la bandera de la transparencia que caracterizó a su administración permitió visibilizar y denunciar las acciones y los hechos de los corruptos. Creamos el Estatuto Anticorrupción, el primero y muy ambicioso que tiene el país, con el que se fortalecieron precisamente las capacidades de los organismos de control y también de todo el sistema judicial para investigar, para juzgar, para sancionar hechos de corrupción. También creamos la Ley Antisoborno, que nos ha permitido investigar hechos de corrupción transnacional, y con la Ley de Extinción de Dominio cada vez golpeamos más fuerte, y ahí es donde más les duele, las finanzas de las estructuras criminales. El mandatario recordó que fue necesario liquidar varias instituciones estatales que eran cuevas de corrupción y expresó que además de fortalecer el marco normativo e institucional, se modernizó el Estado mediante sistemas de información que dan cuenta de cada peso que se invirtió. Y era más fácil liquidarlas que saliarlas, así que eso hicimos, creamos en muchos casos unas nuevas con los más altos estándares de eficiencia y de transparencia. Un caso es el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, que reemplazó al Instituto Nacional de Concesiones y hoy tiene a cargo adelantar uno de nuestros programas más ambiciosos, las autopistas de cuarta generación. Y en la inauguración del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad C4, cuya inversión fue de 41.600 millones de pesos, el jefe de Estado indicó que la inteligencia y la innovación tecnológica son determinantes para preservar la seguridad de los colombianos. Aquí se reúnen todas las capacidades y las entidades que en una u otra forma tienen que ver con la utilización de la tecnología para el buen desempeño de sus labores. Toda investigación ahora será más fácil, porque tendrán herramientas tecnológicas que faciliten esa investigación. Toda la política de prevención será más efectiva, porque prevenir siempre es más efectivo y más barato que después tener que arreglar los problemas. Y en el marco de la conmemoración de los 480 años de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos asistió al acto de apertura del proceso de selección de la empresa que desarrollará la primera línea del metro de la capital de nuestro país y destacó los créditos firmados para este proyecto. Por otra parte, se firmó el decreto que declara el Complejo de Humedales de Bogotá en categoría Ramsar y el decreto de la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Man Santos, el mandatario señaló El agradecimiento es mío para todos los colombianos, por sus buenos deseos, por ayudarnos a construir un país mejor. También por las críticas, siempre las acepté con respeto. De todo corazón, gracias. Y antes de irse a descansar, recuerde que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.co. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima. ¡Gracias!